Con el ritmo la baila sola, debajo el sol, la frente a las olas, es que mi nena me descontrola Si yo te invito a bailar, dime si te atreves, no me lo vayas a anhelar Yo sé que tú quieres estar conmigo en las mañanas y despertemos en la playa haciendo locuras y travesuras Si yo te invito a bailar, dime si te atreves, no me lo vayas a negar Yo sé que tú quieres estar conmigo en las mañanas y despertemos en la playa haciendo locuras y travesuras Tu boca me sabe a rumba, tu cuerpo es el carnaval, contigo quiero bailar, contigo quiero danzar Tu boca me sabe a rumba, tu cuerpo es el carnaval, contigo quiero bailar, contigo quiero danzar Siga la fiesta, siga la rumba, la playa, primero la disco, segunda luego terminamos en mi habitación cantando el coro de esta canción Tu boca me sabe a rumba, tu cuerpo es el carnaval, contigo quiero bailar, contigo quiero danzar Con el ritmo la baila sola, debajo el sol, la frente a las olas es que mi nena me descontrola, oe, oe Si yo te invito a bailar, dime si te atreves, no me lo vayas a negar, yo sé que tú quieres estar conmigo en las mañanas y despertemos en la playa haciendo locuras y travesuras, oe, oe Tu boca me sabe a rumba, tu cuerpo es el carnaval, contigo quiero bailar, contigo quiero danzar Tu boca me sabe a rumba, tu boca me sabe a rumba, tu cuerpo es el carnaval, contigo quiero bailar, contigo quiero danzar Si yo te invito a bailar, dime si te atreves, no me lo vayas a negar, yo sé que tú quieres estar conmigo en las mañanas y despertemos en la playa haciendo locura Su cabeza y cabezuras, oe, oe Se la dedica el net y la mente maestra, y ande de leyenda, una unión muy fuerte, y el candy Soy en duro, ustedes me entienden ya